¡Norma piña! ¡Norma piña! ¡Esta es tu lucha! ¡Te digo, escucha! ¡Norma piña! ¡Norma piña! ¡Norma piña! ¡Norma piña! ¡Norma piña! Oiga, pues ya qué caso tendría hablar de cosas técnicas, de cosas de la Constitución, digamos, si ya el proceso electoral ha cerrado. Lo que me gustaría preguntarle, ministra, es, cuando usted asume la presidencia de la Corte, ¿se imaginó esta tempestad? ¿Era su proyección de presidencia de futuro? No, realmente no me imaginé todo lo que ha sucedido durante el periodo que tengo como presidente. ¿Cuál fue el parte agua, según usted? ¿Dónde se rompió la armonía con el Poder Ejecutivo, particularmente? ¿Dónde se dio esta fractura que se volvió irreparable? Yo creo que con la decisión del Tribunal Pleno sobre la inconstitucionalidad de que la Guardia Nacional perteneciera al Ejército. Ahí fue realmente la división. Ministra, usted ha sido objeto de múltiples agresiones, adjetivos descalificativos desde la mañanera a partir de eso y después con otros acontecimientos. Ministra, pues es una situación que la puso vulnerable, que la colocó en un estado de vulnerabilidad pública. Sí, realmente en una evaluación que algún día iré a ver con toda la calma que se necesite, yo creo que incidió en discursos de odio que están prohibidos en nuestra Constitución. Así es, nunca como hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron tan señalados y particularmente usted. Sí, es una situación muy preocupante porque esto incide directamente en la independencia judicial. Se sienten vulnerables, amenazados. ¿Cómo interfiere esta agresión, estas agresiones verbales con las decisiones o la independencia del Poder Judicial que usted representa? Mire, en lo particular, y se lo digo con total convicción, este tipo de agresiones no han influido en mis determinaciones, en mis decisiones. Pero si se crea un ánimo en la sociedad de desprestigio, de cierta manera que puede terminar en una persecución política, eso es realmente preocupante. No sé, se ha dicho mucho que entonces toda esta reforma judicial que aseguran los expertos hará mucho daño a la impartición de justicia en México, pues no responde a un análisis sino a una venganza contra ustedes y los ministros que han votado en contra de proyectos de la 4T, ministra. Podría pensarse que ese es el verdadero motivo si partimos de que esta reforma no va a contribuir en nada, ni a la impartición de justicia, ni a una democracia constitucional que estábamos construyendo como país. Una venganza sin, bueno, evidentemente sin sentido y que no va a llevar a mejorar al Poder Judicial. No solo al Poder Judicial, a la justicia en México va a impactar y yo pienso que negativamente. Se habló mucho, ministra, de este capítulo del 5 de febrero en Querétaro, donde usted no se levantó de la silla cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se levantó para recibirlo y aplaudirle, etcétera, en este aniversario. Se habla mucho que ese fue el parteaguas. ¿Qué pasó ese día, ministra? Porque va a quedar pues en la historia como un capítulo dentro de la ruptura entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Mire, yo creo que realmente no fue ese momento donde esto, lo que provocó la ruptura. Todavía el 13 de febrero que fue con la marcha, que se realizó la marcha de la lealtad, si recuerdan. Estaba bien la relación. Realmente cuando el presidente comentó que no se le tomara la llamada a los ministros, fue a partir de la decisión del Tribunal Pleno con relación a la Guardia Nacional. Esa fue la ruptura. ¿Me podría contar qué pasó ese 5 de febrero? Llegó el presidente, no lo vio. ¿Qué pasó, ministra? Es decir, en no levantarse de su asiento fue una decisión consciente. Ya lo contaré, Azucena. Ay, bueno, 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 nos va a dejar ahí con la duda, pero yo sé que usted lo contará en algún momento, ministra. Aún así, a ver, preguntarle si se aprueba tal como está la reforma al Poder Judicial, que todo parece así va a ser en la primera quincena de septiembre. ¿Cuál es el futuro de la actual Suprema Corte? ¿Cuál es su futuro, Norma? Ya lo he dicho, la Suprema Corte de Justicia como institución seguirá extiendo. Los ministros, según establece un transitorio, podrán postularse para la elección directa. Y los que decidamos no participar, tendremos que presentar nuestra renuncia antes del cierre de la convocatoria para esta elección y seguiremos laborando, porque así lo dice el transitorio, hasta el 31 de agosto de 2020. Correcto. ¿Usted va a participar en esta especie de sorteo, tombo, la elección? No, no. Yo, en el momento que la Constitución determine el fin de mi cargo como ministra, ahí terminará mi función. ¿Qué viene para usted, Norma? Porque había, bueno, es muy importante, ha sido muy importante que una mujer presida la Suprema Corte, lamentablemente en este ambiente tan tortuoso. Pero usted se ha convertido en un símbolo de valentía para muchas mujeres, ¿lo sabe? Muchas gracias. ¿Lo sabe, ministra? Muchas gracias. He tenido el privilegio, la fortuna de que me lo han demostrado. Oiga, Presidenta, nunca tuvo la oportunidad de hablar, digamos, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le diría al final de su sexenio? ¿Qué le diría? Yo creo que no tendré la oportunidad de hablar con él. Ajá. ¿O qué le dice? Queremos saber qué le dice la ministra Piña al presidente López Obrador al finalizar el sexenio. Mira, yo diría que, y ya también lo he comentado, nadie tiene el monopolio del amor por su país. Yo tengo otra visión, pero nadie tiene el monopolio del amor por su país. Así es, nadie tiene el monopolio del amor por su país. ¿Cuál sería su conclusión, ministra? Pues usted me dice que en cuanto entra en vigor esta reforma se marquen los tiempos, usted se va. ¿Cuál sería su reflexión de este periodo por el que atraviesa México? Y también me importa saber, nos importa saber cuál sería su reflexión personal. El cargo, el poder, y siempre lo he pensado, uno debe asumir una responsabilidad. Y mientras uno va teniendo cargos que implican un mayor compromiso. Una mayor responsabilidad. O sea, tienes un mayor compromiso con tu país, eso duplica o eleva exponencialmente la responsabilidad que tienes con tu propio país. Ministra, dicen que es tiempo de mujeres. No sé si de algunas mujeres o es tiempo de todas las mujeres. ¿Usted qué opina? Yo, como sabe, soy feminista convencida y creo que las mujeres tenemos que seguir en esto. Y no es que sean tiempos de mujeres o no, es que las mujeres poco a poco hemos llegado a donde hemos querido llegar por nuestro esfuerzo y por nuestro trabajo. Desde hace mucho. Somos herencia de mujeres que empezaron antes que nosotros. Así es. Y somos responsables, bueno, en el caso de gente de mujeres tan destacadas como usted, de lo que viene y de que a las siguientes les sea menos complicado. Ministra, me ha dado mucho gusto platicar finalmente con usted estos minutos. ¿Va a haber sesión hoy? Fíjate que están suspendidas las labores. Yo estoy en mi oficina y cité a los ministros a las once y media para una sesión privada para platicar sobre el tema y ahí lo vamos a decir. ¿Qué tal mexicanos verdaderos? Aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar pido tu like, compártese el video y te suscribas al canal. No estás sola. No estás sola. Así reciben a Norma Piña, amigos, a su llegada a la Suprema Corte, donde ya la esperaban trabajadores del Poder Judicial que ahí están ya, en el último bastión, manifestándose en contra de la reforma judicial. Que ahorita, amigos, todo mundo anda con la capa caída porque ya es un hecho. Luego del miércoles negro del día de ayer, donde el tribunal reiteró la Supremayoría a Morena, es un hecho que se va a aprobar la reforma judicial. Así la hayan pospuesto. Y pues hoy, al llegar Norma Piña a esta sesión programada en la Corte, desde muy temprano los trabajadores del Poder Judicial acudieron ahí para recibirla de esta manera, para gritarle que no está sola. Y se dio este encuentro ahí porque la propia Norma Piña había citado a los ministros a esta reunión en la Corte, en medio de estas protestas del Poder Judicial. Se desconocía para que la reunión privada, pero ya se filtró, amigos, aquí tengo toda la información, para que de inmediato la compartamos, porque esto beneficia a los trabajadores del Poder Judicial, de esta sesión pública, que están evidentemente relacionadas con los trabajadores del Poder Judicial. A como iban llegando los ministros al edificio de la Corte, en sus vehículos y otros de manera peatonal, ahí estuvieron Javier Lainez, Reos Farjá, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Mario Pardo, y la que llegó al último, amigos, como siempre, tarde, Lenia Batres. Se dieron cita hace unos instantes para escuchar de la propia voz de Norma Piña, que la Corte iba a suspender de nueva cuenta el día de hoy su sesión ante estas protestas por la reforma judicial y por la revalidación de la supermayoría ayer en el tribunal. En esta sesión privada, amigos, que no tiene nada que ver con la de ayer, esta es una nueva, donde ya no dejaron meter a los acarreados de Lenia Batres, que no eran trabajadores del Poder Judicial, esos eran parte de los porros de Morena que Lenia quiso meter como trabajadores para reventar la protesta, pero ahí sigue la protesta, amigos. ¿Por qué? Pues porque los que realmente son los afectados, los trabajadores del Poder Judicial, ellos están ahí día y noche. Y así como Lenia Batres lleva a sus porros para infiltrarlos, estos se van porque les da hambre. Así como llegan los caballos de Troya a tomarse la foto, a dar un discursito de 10 minutos, luego, luego se van, pero ahí se quedan los trabajadores de la Corte. ¿Por qué? Porque ellos están tomando el poder, porque así tiene que ser, porque así lo dijimos aquí siempre en el Ectómano. Es muy diferente, amigos. Es muy diferente una protesta permanente, un paro total, a una simple protestita dominguera. Y por eso sigue creciendo el movimiento del Poder Judicial. Que a mí me gustaría no se detuviera, aunque se apruebe la reforma, que no se detenga, al contrario, que se afiance, que se fortalezca y que se construya desde ahí. Si es preciso una nueva república, porque no hay que dar nada por perdido. Yo no sé por qué están llorando todo el mundo, principalmente la derecha, que ya no hay nada que hacer. Es cuando más se pueden hacer cosas en estos momentos, porque tenemos miles de opciones, pero solamente las mentes aborregadas no lo pueden ver. Lloran, patalean, o disfrutan lo botado como los chairos, porque están aborregados. Yo aquí, amigos, veo un gran potencial en toda esta situación. Veo una enorme oportunidad para todo el país, para que podamos refundarnos. A mí me da gusto todo esto que está pasando, porque es una gran oportunidad de que por primera vez los mexicanos refundemos nuestra patria, refundemos a la república. Es una gran oportunidad que tenemos, amigos, histórica. Yo no estoy llorando como los panistas, como los priistas. Yo no me estoy quejando como Acosta, como Xochitl, que siguen haciéndose las víctimas, pero no reclamaron nunca fraude. Nosotros aquí estamos contentos, positivos y propositivos, porque nunca hemos dejado de proponer lo que hoy se está materializando, amigos. Porque a ustedes les consta mucho de lo que hemos dicho, casi casi toda la mayoría, de lo que aquí hemos pronosticado. Desde hace años, hoy se está convirtiendo en una realidad. Así que estamos muy contentos y sigamos adelante. No quiero ver caras caídas, no quiero ver caras tristes. Y más ahora que Norma Piña declara día inhábil en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta reforma inminente al Poder Judicial, que ya está aplazada para la próxima semana, para el día 15, tal y como escuchamos aquí con Azucena Oresti. Ya para el día 15 de septiembre va a ser aprobada la reforma judicial, amigos. De entrada, ¿qué significa esto? Pues que Acosta ahora está obligado a tragarse sus propias palabras y va a tener que cancelar la supuesta toma de posesión de Sheinbaum porque Sheinbaum ya va a respetar el proceso normativo de la reforma y se va a esperar. Así que Acosta, trágate tus palabras, no vas a poder hacer nada para este 1 de octubre. ¿Por qué? Porque ya se nos había dicho, amigos, todo esto. Se nos acabo de explicar dos videos atrás. Lo que hay que hacer, amigos, es realmente organizarnos en torno a Norma Piña y a los trabajadores del Poder Judicial porque ahí es la última batalla, la última trinchera. Por eso Norma Piña, reitero, citó a las ministras y ministros que conforman este pleno de la Corte donde se discutió hoy de manera privada que ya no se filtraron los videos porque esto sí es serio, no como lo de ayer de Lenia Batres. Lo que acaba de ocurrir hace unos instantes en la Corte es delicadísimo y es serio. Ahí se analizó, amigos, si Norma Piña va a ampliar este paro de labores en la Corte para sumarse a este paro nacional total para ver si la Corte va a extender este paro en la Corte, los ministros, y que se extienda hasta el máximo tribunal. Eso es lo que propuso hace unos instantes Norma Piña, amigos, en esta sesión privada de la Corte. Un paro total en la Suprema Corte para extender y fortalecer el paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial. Esto se te va a dar a conocer, amigos. Me está llegando a través de filtraciones de fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde la ministra y el presidente Norma Piña quien la semana pasada también votó en el Consejo de la Judicatura para que continuase el pago de su sueldo íntegro al personal del Poder Judicial que sigue al día de hoy en paro. Ahí están día y noche, amigos. Gran ejemplo para los mexicanos. Estas sí son protestas. Estas sí son mareas. El quedarse día y noche con su cubijita, con su lonchecito. Estos sí son mexicanos verdaderos. A estos sí aplaudimos. A estos sí los apoyamos. A estos sí los respetamos. A los trabajadores del Poder Judicial que hoy son liderados por Norma Piña que se suma a la protesta, al paro nacional. Así se acaba de discutir, amigos, en esta sesión privada. ¿Cuándo has escuchado tú en estos últimos tres días a Xochitl o a Costa o a alguien de los líderes de los partidos que hayan salido a sumarse a este paro nacional total? Nadie lo ha hecho, amigos. Solamente nosotros, mexicanos verdaderos y Norma Piña. Nadie más. Nadie más se ha sumado. Ni siquiera los medios de comunicación se han atrevido a mencionar este paro nacional total. No lo ha hecho Loret. No lo ha hecho Ciro. No lo ha hecho Dóriga. No lo han hecho los de la vieja escuela porque ellos también están doblegados ante la 4T. Solamente nosotros hemos estado promocionando este paro nacional total al cual hoy se suma Norma Piña. Hay que seguir en la batalla, mexicanos verdaderos. No te estés distrayendo. No te me distraigas con la disidencia controlada. No te me apendejes con los caballitos, con los marranitos y marranitas de Troya. Tú ya sabes quiénes son. ¿Quieres que te los vuelva a mencionar uno por uno? Acosta, Xochitl, Claudio, Alito, Marquito, el famoso Amado Avellano. Toda esa bola de pendejitos te están distrayendo. Que para nada han mencionado. A la corte, a los trabajadores, ni mucho menos el paro nacional total. Ah, y también Ferriz de Cohn. Porque ya está ahí también Ferriz de Cohn. Que ya encontró el fraude. Apenas hasta ahorita encuentran el fraude. Nosotros lo encontramos en el primer minuto del 2 de junio, cuando arrancó el PREP. Y todos ellos se hicieron pendejos durante casi tres meses. Ahora se dan cuenta de que si hubo fraude. Pues ya no se puede hacer nada. Pero con eso te quieren distraer. Ya no te distraigas. Concéntrate en la última trinchera, que es Norma Piña y el Poder Judicial. Como siempre aquí nosotros vamos 20 pasos adelante, no solamente de estos idiotas, sino también del propio gobierno. Somos nosotros los que vamos dictando y marcando la agenda, abriendo brecha, marcando el camino, haciendo el sendero. Eso es ser un mexicano verdadero. No estar de agachón, no estar de aborregado, no estar de aplaudiendo a todo, a lo babuso. Aquí nunca nos vas a ver. ¿Por qué no se reclama? Es que le toman a tú antes, a Loret, a Xoch y la costa, los elevabas. Y ahora los dejas caer desde el cielo, en caída libre. Pues claro que lo hice, porque momentáneamente, y de acuerdo con el contexto político, significaron una mejora. Pero no tuvieron el valor, ni la voluntad para mantenerla. De inmediato se vendieron. Ese es el problema, amigos. Nosotros aquí seguimos, porque nosotros nunca nos hemos vendido. Porque el pinche gobierno ni siquiera se ha atrevido a querernos comprar. Los compran a ellos, porque ellos siempre están a la venta. Esa es la gran diferencia también, de un mexicano verdadero. Los mugrosos, los naquetes, de inmediato se van sobre la comida chatarra. Pero lo sabroso y lo nutritivo, nadie lo quiere consumir. Y eso solamente está reservado para las mejores especies. Así que no se me distraigan. No se me apejendejen con la disidencia controlada. Tenemos muchos asuntos muy importantes y urgentes que resolver. Tenemos que rescatar a este país. Dar la batalla final con dignidad. No está lloriqueando, diciendo que ya no se puede hacer nada. Si nos van a destrozar, lo van a tener que hacer, al menos a nosotros, lo van a tener que hacer viéndonos a los ojos. Nosotros con la frente en alto. Nada de que me salgo de México, de que ya me voy, de que ahí se ven, disfruten lo votado. No, aquí no nos vamos a quedar. Ya cuando se hayan ido todos, ya cuando Acosta, Xochitl, Pripa, se hayan pasado a Morena, aquí vamos a estar nosotros. Hasta el final, hasta el último segundo. Y ni así van a poder derrotarnos. Derrotaron a la derecha. Derrotaron a Xochitl. Derrotaron a la política caduca. Nosotros somos el futuro. Somos la nueva política y la nueva ciudadanía. Esos somos nosotros, los mexicanos verdaderos, el futuro de todo esto. El renacimiento. Lo que está muriendo, es lo que tiene que morir. Así es la ley de la vida. Nunca muere lo que van haciendo, lo que apenas está germinando, lo que apenas se va concibiendo. Muere lo podrido, lo putrefacto, lo caduco. Así es la ley de la vida. La ley de la naturaleza. Y esa es infalible. Esa no se equivoca. Y pues lo más interesante de todo esto, amigos, es cuando Norma Piña revela aquí ante Uresti que qué bien le cayó, amigos, eh. Hasta se nota en su rostro, en su semblante, en su sonrisa, que le cayó muy bien el haberse salido de Milenios, donde también están comprados por la 4T. Le cayó muy bien. Se le nota. Hasta en lo anímico a Uresti, que se haya pasado ya de manera más libre a Radio Fórmula. Que aquí, amigos, Norma Piña, revela el momento en que se dio la fractura de su relación con López Obrador, a la cual calificó como una situación preocupante. En medio de toda esta discusión por la reforma judicial, Norma Piña revela cuál fue ese momento exacto donde se fracturó su relación con el Poder Ejecutivo. que a pesar de que todos piensan que se dio el pasado 5 de febrero de 2023 en Querétaro durante la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917, cuando Norma Piña no se quiso levantar del asiento cuando llegó López Obrador y todos lo hicieron. Menos Norma Piña. Que muchos piensan este fue el momento. No lo fue, amigos. Dice Norma Piña que el momento fue después de la resolución dictada el 18 de abril de 2023 cuando comenzaron los discursos por parte del Ejecutivo aun cuando estaban prohibidos en la Constitución cuando se dio la aprobación del traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional un acto que por cierto votó a su favor a Lito Moreno cuando toda la oposición la votó en contra a Lito votó a favor recuérdenlo que también lo dijimos era suficiente para que expulsaran a Lito y no nos quisieron escuchar. Y es que la culpa de todo esto, amigos la tiene la oposición. No somos culpables los ciudadanos. Es culpa de la oposición. Tú no te sientas culpable. Si tú eres un ciudadano de derecha no te sientas culpable. La culpa es de Lito de Marquitos de Xochitl de Acosta de Claudio X de Belanzarán de todos esos idiotas que te estuvieron manipulando. Si tú eres ciudadano trabajas, estudias eres de provecho y creches en estos idiotas no te sientas culpable porque tú eres mejor que ellos. Eso es lo que nos revela aquí Norma Piña amigos con Oresti. El momento exacto en que se dio la fractura con el Poder Judicial. Pero dice que se reservan los detalles para más adelante. Evidentemente está hablando para cuando deje el cargo en 2025 que también aquí ya lo confirmó Norma Piña no va a participar una vez que entre la reforma judicial en una candidatura posterior para volver a ser ministra. Dice Norma Piña que no lo haría porque de entrada pues sabemos perfectamente que todos los que se postulen pues van a tener que pasar por el voto popular y solamente los chairos van a votar por aquellos que les indique Sheinbaum y López Obrador. Y pues Norma Piña prefiere evitarse la humillación de que reciba pocos votos porque le van a aplicar la misma que a Xochitl. Y pues no duden que Lenia Batres se vaya a postular para presidenta de la corte. Porque recuerden que ya no son los propios ministros los que deciden al presidente. Ya también a través del voto popular se va a elegir al presidente de la corte a través del voto sabio. Y así culmina la venganza amigos de López Obrador al Poder Judicial donde hoy Norma Piña ya prácticamente está poniendo su renuncia anticipada para este 2025 cuando lleguen en una primera etapa la elección de ministros por parte del pueblo sabio. Va a volver a ser un momento triste cuando Norma Piña deje la corte. Vienen muchos días negros amigos. Han venido muchos días negros desde el 2 de junio. Luego cuando el INE aprobó la mayoría validada por el Trife ahora viene el primero de septiembre primero de octubre y así van a venir muchos momentos cada vez peores para la derecha. Pero yo aquí invito a partir de este momento a los ciudadanos y mexicanos verdaderos libres y conscientes a que busquemos las oportunidades en toda esta inmensidad en todo este caos porque es aquí donde están donde abundan esas posibilidades no cuando está el status quo cuando ya el status quo está implementado es muy difícil accionar un cambio ahorita en este momento podemos hacer mil cosas que están más disponibles que antes de la elección del 2 de junio además que nunca tenemos más posibilidades de hacerlo pero tenemos que organizarnos y quitarnos de encima a los caballos de Troya o marranos de Troya porque ya me regañan si les digo caballos es que me dicen el cómalo no seas tan elegante no seas tan educado diles como se merece trátalos como se lo merecen diles marranos y marranas de Troya yo le hago caso a ustedes yo no le hago caso a Alcacas ni a Sheinbaum ni a Xochitl ni a Costa le hago caso a ustedes a sus comentarios que si los leo yo solamente leo comentarios inteligentes lo que son críticas burlas o que yo veo o que yo estoy leyendo que están dolidos conmigo por algo que no les gustó que haya dicho esos comentarios no los leo me los paso por el arco del triunfo yo solamente leo esos comentarios propositivos porque tampoco me gustan los halagos no me gusta lo empalagoso solamente lo serio lo constructivo lo responsable que es así amigos como vamos a empezar a construir un nuevo país y eso los invito de ahora en adelante a que no estén tristes no estén con las caras caídas no estén diciendo que ya valió madre que ya somos Venezuela que aunque lo fuéramos nosotros nunca vamos a ser Venezuela nosotros somos mexicanos porque ya esa pinche cantaleta de la derecha que hay ya somos Venezuela y ya vamos para Venezuela si tanto sueñan a Venezuela váyanse para allá y hagan lo que aquí no pudieron hacer pero ya no estén insultando a México ya no lo estén ofendiendo ya no estén diciendo que somos Venezuela que somos Cuba somos México así nos esté llevando la chingada así nos esté gobernando Morena seguiremos siendo siempre México aunque esté totalmente destruido política y económicamente vamos a ser México oye siempre nunca vamos a ser Venezuela aunque estemos peor que Venezuela vamos a seguir siendo México y si al menos en eso vamos a ser los mejores siendo los peores pues vamos a ser peor que Venezuela pero va a ser México México siempre México y al que no le guste pues que se vaya a Estados Unidos para que veas cómo te tratan allá porque cuando un conservador un derechista se va a Estados Unidos automáticamente se convierte en un chairo en un black que allá le dicen más feos allá los tratan bien gacho aunque seas conservador y aunque estés güerito allá los gringos se dan cuenta que eres mexicano y te tratan de la chingada así que yo los invito a que se queden aquí porque aquí está el futuro y aquí va a estar la gloria cuando triunfemos y para poder triunfar siempre tienes que tener una actitud triunfalista porque el pensamiento mediocre el pensamiento derrotista siempre va a estar perdiendo siempre se va a estar tropezando a cada minuto con sus mismos errores y a mí esa gente pues yo no la soporto no la tolero si yo fuera presidente expulsaría esos malos pensamientos de este país expulsaría a los malos pensamientos y a los que los contienen es decir aquellos despreciables que solamente quieren ver fracasar al prójimo tenga o no tenga la razón el que lo quiera ver fracasar eso no es admisible tiene que haber un fundamento racional si yo fuera presidente haría una ley para determinar quienes si están construyendo y favoreciendo a México y quienes no y no me importa si van a ser de izquierda o de derecha si no pasan ese examen los ciudadanos que se puede hacer al momento de tramitar tu INE si no lo pasas pues no tenemos tu INE y al no tener un INE no eres mexicano y vas a quedar a expensas de ser deportado a Cuba o Venezuela para que ahora si digas ya estamos como Venezuela eso es lo que yo haría si fuera presidente que le voy a proponer esa idea a Sheinbaum ojalá no se escuche porque la derecha no supo escuchar es cuanto mexicanos verdaderos la parte es primero hasta pronto